Hola amigos, bienvenidos una vez más a mis recetas en más con Ivette. Hoy les mostraré cómo hacer chicharrón en salsa verde. Acompáñame a ver cómo lo preparo. Vamos a necesitar 7 tomates o tomatillo verde, 3 chiles verdes, 1 cuarto de cebolla, 1 diente de ajo, sal y una pizca de orégano. Este es opcional, pueden también usar el epazote, pero a mí me gusta más con el orégano. Chicharrón, si lo encuentran con carnita, mucho que mejor. Ponemos a hervir los tomates y chile verde. Ya que están hervidos, los vamos a licuar muy bien. Por el momento yo no voy a necesitar el agua, los voy a licuar así nada más. En una cacerola o sartén, vamos a poner aceite o manteca de cerdo a calentar. Ya que esté caliente, vamos a agregar cebollas cortadas en juliana a que se sofría. Ya que están doraditas, agregamos la salsa de tomate. Agregamos el orégano y dejamos a que hierva. Agregamos la sal. Voy a agregar más o menos como una media taza de agua para que no esté tan espeso. Vamos a partir el chicharrón en pedazos pequeños. Se los vamos a agregar a la salsa. Integramos bien. Checamos el sabor. Yo le pondré un poco más de orégano. Probamos. Dejamos unos 4 minutos más y listo. Y así quedó nuestro chicharrón en salsa verde. Espero les agrade como lo preparé. Nos vemos en la próxima con otro video más. Chicharrón. 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 Gracias por ver el video.